No vengas de canchis, porque eres corrupto, no vengas de canchis. Vete pa' tu tierra, como sos inmensa, vete pa' tu tierra, como sos inmensa, con tu regidora. Que salga a las calles, con tu regidora, que salga a las calles. Ahora ya nos vamos, ya nos retiramos, ahora ya nos vamos, ya nos retiramos, con estas bicholas, bicholas bandidas, con estas bicholas, bicholas bandidas. Vamos aquí, estamos en transmisión directa a través de Radio Cicuani, la página oficial. El día de hoy se cumple también con el Chacu Carnaval, allí en el distrito de Maragalli. Intercalando, intercalando también aquí con los chicos de la Universidad Andina, subsede Cicuani. Hoy están con el Pachua Carnavalesco 2020, ¿no? De la especialidad, derecho, no, derecho, derecho al altar, no, no, derecho, derecho al trabajo. Derecho a gozar. ¿Qué semestre estamos? Séptimo. Bueno, ya se la saben, la letra de los carnavales. Ahora una cancioncita, a ver, son... Una para nuestro alcalde, ¿no? ¡Vale, regidora de la regidora! ¿Alcalde? ¡Regidora, bueno, regidora! Vamos a ver la puesta 3. 3, 4, 1, 2, 3. ¡A ti te habían dicho, regidora de canchis! ¡A ti te habían dicho, regidora de canchis! ¡Seguro te clavan hasta romper catre! ¡Seguro te clavan hasta romper catre! ¡A ti te habían dicho, alcalde de canchis! ¡A ti te habían dicho, alcalde de canchis! Seguro te gusta Plata y camionetas Seguro te gusta Plata y camionetas Esa es el entusiasmo y también el... Vamos a quichar, a ver Las chicas, faltan las chicas, a ver Seguro te tienes el pito chiquito ¿Y cosa? Seguro tú tienes ¿Qué cosa? El pito chiquito Seguro tú tienes Es el pito chiquito ¡Jugueto! Que también va dedicando este cántico Que también se ha creado, ¿no? El día de hoy de la juventud de la Universidad Andina Subse de Sikuani En lo que es el sector de la Plaza de Armas Vamos dentro de unos instantes también ya Poder también conversar con los docentes Vamos a escuchar otro de los cánticos también por aquí Los chicos que van dando también de la Universidad Andina Subse de Sikuani Bueno, seguimos, seguimos transmitiendo Aquí del sector de la Plaza de Armas De nuestra ciudad de Sikuani Se va cumpliéndose el... El casua carnavalesco De los alumnos de la Universidad Andina Subse de Sikuani Pues un brazo y suces Y vamos a poder hacer Vamos con el demanded De los aquellos que vivan en la puerta De las alternativas Queremos un ohm Cholito Nunca entraron la puerta Son por aquí La была de la ciudad Tiene dos amores Una para el gasto Y otra para el gusto A ti te han dicho porque aquí se cayó, porque en las obras no fue robando A ti te han dicho porque aquí se cayó, porque en las obras no fue robando A ti te han dicho esposa de la alcalde, porque en cada lugar tú tienes video A ti te han dicho esposa de la alcalde, porque en cada lugar tú tienes video Seguro, seguro, te anda mintiendo Seguro, seguro, te anda mintiendo A ti te han dicho porque aquí se cayó, porque en tu urbano la tienes chiquita A ti te han dicho papá peruanita, porque en tu urbano la tienes chiquita A ti te han dicho carrito viejo, porque en tu urbano la tienes chiquita A ti te han dicho que aquí se cayó, porque en tu urbano la tienes chiquita A ti te han dicho que aquí se cayó, porque en tu urbano la tienes chiquita Y el cántico también que al momento van realizando, han traído para el señor alcalde La Municipalidad Provincial de Canchis, algunos cánticos que como se está escuchándose corear Aquí en este hallazgo carnavalesco, en el sector de la Plaza Diermas Vamos a escuchar algunos de participación también de este hallazgo carnavalesco Que va dándose al momento en la puerta ya principal de la Municipalidad Provincial de Canchis Bueno, alumnos, las diferentes especialidades que integran lo que es la Universidad Andina Subsede de Sikuani, nuestra ciudad de Sikuani ¡Gracias por ver el video! ¡Escaldan 96! ¡Vuenos, hacen los orgullos, vacreamos, vacreamos, vacreamos o pecan! ¡Vuenos Migots, vaciamos también, vaciamos de can pleasure! Saludos para Francisca Cañari, está muy lindo, saludos para la familia Cañari, Carlatito Corilla, genial, lo dice Carlita, un saludo extraordinariamente para ti también en el Día de las Comadres. Cañari, pañales, 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 pañales. soldado caído, pañales, pañales, soldado caído. Piden las disculpas, todita la noche. Piden las disculpas, todita la noche Pañales, pañales, soldado caído Pañales, pañales, soldado caído Piden las disculpas, todita la noche Piden las disculpas, todita la noche Dicen que tú eres cajita de alquiler Dicen que tú eres cajita de alquiler Se estarán usando Bueno, se va cumpliéndose de esta forma Lo que es el Hashiwa Carnavalesco 2020, los alumnos Vamos a escuchar algunos de los cánticos que al momento se van a... Todo por debajo, y asunto arreglado Todo por debajo, asunto arreglado A ti ya lo han dicho, albole y usada ¿Por qué pues? A ti ya lo han dicho, albole y usada ¿Por qué se te para? ¿Una vez al año? ¿Por qué se te para? ¿Por qué se te para? A ti ya lo han dicho, pollito de pollo A ti ya lo han dicho, pollito de pollo ¿Por qué se te para? Solo quiero suelto Ya lo han dicho, de esta manera No me descanses, no me descanses No me descanses Ahí se lo han dicho Bueno, un saludo para Carmen Rosa y Mitúma Pasa Saludos desde Lima para la comunidad de Lincaia Y para Diabuelita Martín, a Vicentío Joaquín Bueno, Roger Tintaya Momani Está muy lindo, un saludo dice para todas las comadres Y para la familia Tintaya Bueno, la población al día de hoy Disfrutando también de este lindo También Pasa Calle O en todo caso de este Jajua Carnavalesco El Jajua Carnavalesco De lo que es la Universidad Andina Subsede de Zicuani Que va dándose en nuestra Plaza de Armas De la ciudad de Zicuani Alumnos de las diferentes especialidades Docentes de esta importante Casa de Estudio Superior Van dando el paso también por la Plaza de Armas Estas horas de la tarde También con la presencia del público presente Que va disfrutando también de este Jajua Carnavalesco En el sector de la Plaza de Armas Pura silicona, pura cirugía Pura silicona Pura cirugía Pura silicona Pura cirugía Andereinti sinon Porregi Se cayó Seguro que tiene los huevos chiqui Andereinti sek Andereinti Demon Porregi Se cayó edivers Segura A las secretarias Seguro te gustan Su Secretaria Seguro te gustan Su Secretaria Ese Jorjito se anda arrodillando, pero su mujer lo anda engañando. ¡Ese Jorjito se anda arrodillando, pero su mujer lo anda engañando! ¡Ese Jorjito se anda arrodillando, pero su mujer lo anda engañando! ¡Ese Jorjito se anda arrodillando, pero su mujer lo anda engañando! ¡Seguro tú entiendes, los huevos chiquitos! A ti te lo han dicho papá peruanita, antes que madures te meten gusano. A ti te lo han dicho papá peruanita, antes que madures te meten gusano. Antes que madures te meten gusano. Antes que madures te meten gusano. ¡Somos, somos, 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 somos de la niña! ¡Somos, somos, somos, somos de la niña! ¡Somos, somos, 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 somos. Vamos a escuchar de esta forma se va dándose este Calle de Navarrete 2020 de la Universidad Andina. Sus sedes y cuáles han traído cánticos al alcalde de la Municipalidad Provincial de Canchis ante estos últimos, bueno, también nuevos videos, audios de la vergüenza que también se han dado. Han creado este cántico también que como se ha podido escuchar hace unos instantes a Milcar, vamos a seguir escuchando también unos cánticos que también los alumnos de Andina. Sus sedes y cuáles que van dando también al paso, en este caso también por la puerta de la Municipalidad Provincial de Canchis. Esto en razón de seguramente que también entender que de alguna forma también pedida que puedan, de alguna forma también nuevas situaciones, no tengan que de alguna forma también tener que recreatirse en nuestras ciudades y cuáles. Vamos a escuchar unos cánticos también, a ver de los jueces. Pájaro que miras, pájaro que matas, pájaro que matas, pájaro que matas. Pájaro que miras, pájaro que matas. Bueno, de esta forma va dándose también esta parte hora desde la tarde, bueno, bastante spray, serpentina, que va como siempre esta parte hora como podemos ver en las imágenes, va dándose también aquí en lo que es en la Casa de Armas de la Ciudad de Sicoani. Vamos a seguir a ver a Milcar, Choquefú, a seguir escuchando unos cánticos también de los jóvenes que van dando, ahí estamos a ver, vamos a escuchar cánticos. Ahí viene Jorgito, es un mototaxi, con sus regidores, que no saben nada, ahora ya no quiere, esa mototaxi, ahora ya no quiere, esa mototaxi. Y ahora ya no quiere, esa mototaxi. Y ahora ya no quiere, esa mototaxi. Y ahora ya no quiere, esa mototaxi. Vete para tu tierra, transos sinvergüenza, vete para tu tierra, transos sinvergüenza, La 건za, con tu regidora. ¿Quién? Que sacan las calles, más fuertes. Con tu regidora, que sacan las calles. Más fuertes, aquí está Jorjito, en su mototaxi. Ahí viene Jorjito, en su mototaxi. ¿Por quién? Con tus regidores, que no saben nada. Con tus regidores, que no saben nada. Ahora ya no quiere esa mototaxi Ahora ya no quiere esa mototaxi Porque si me bailo, tú no vales nada ¿Los escucha? Esta esquina, la otra esquina ¿Cómo dice? Esta esquina, la otra esquina ¿Seguro que ha hecho? ¡Seguro que ha hecho! ¡Somos, somos, somos, somos de la esquina! ¡Seguro que bailando no tenemos igualdad! ¡Somos, somos, somos! ¡Gracias! 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 Salido para Roxana Copa Palomino. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, dice memorizar su flageo, dice ahí. En este caso también nos reunimos a Roxana Copa Palomino. Salido para Paula Paco. Tenían que ser reestudiante. Bueno, están ahí como siempre, ¿no? La intención es esta, ¿no? De parte de nuestra juventud, que también se está ahí valorándose nuestras costumbres. De tener que, como siempre, también llevar en práctica estas costumbres que, de poco a ahora, ya no se vive mucho, ¿no? Bueno, tener mucho cuidado también con los sprays que van, como siempre, también echando al ojo. Hay que tener mucho cuidado. Hay muchos jóvenes también, sin medir las consecuencias, se están echando hasta el ojo. Hay que tener mucho cuidado. Vamos a seguir ahí, transmitiéndoles en vivo, este Casio Carnavalesco 2020, de la Universidad Andina, subsede Cicuani. ¡Están calladitos, eh! ¡Están calladitos, eh! ¡Están calladitos, eh! Chicas de la chica, es lo que siempre, ¿no? ¡Están calladitos, de la chora, 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 de la chora! ¡Están calladitos, eh! Salida para todas las comadres, dice, de parte del abogado de Oscar Quispe. Saluda un saludo, ¿no? Salida para el simio Cahuana Quispe, saludos desde Arequipa. La algarabía de la familia de la Universidad Andina, subsede Cicuani. Se va viviéndose también este calcio carnavalesco 2020. Saludo para Lucero Quispe, man, ya saludo para mis comadres de la Andina, dice, de parte de Lucero Quispe. Este saludo para las comadres de la Andina, dice. ¿Dónde están los músicos? No hay músicos, se han traído a su modo musical. No hay músicos, se han traído a su modo musical. Seguro, seguro, barretta y aguanta. Seguro, seguro, barretta y aguanta. Seguro, seguro, barretta y aguanta. Y ahorita, buenas tardes, Radio Cicuani. Bueno, ¿se la sabe a la lepa? ¿Sí o no? Bueno, una opinoncita al respecto de esta actividad importante del Día del High Walk Carnavalesco 2020. ¿Un mensaje tal vez el día de hoy valorando? Creo que es muy importante valorar las costumbres. Bien, por eso los estudiantes de la Andina estábamos acá, para no hacer perder esta costumbre. Ayer, las autoridades de la Universidad habían suspendido esta exacta costumbre. Es por eso que nosotros, estudiantes, revolverando nuestras costumbres, hemos salido y hemos protestado que esto debe seguir. Y por eso está así. Bueno, lo que se ha podido escuchar tal vez en estos cánticos es el poder traerle mensaje al señor alcalde de la Municipalidad Provincial de Canchis. Bien, solo decirle a la señora alcalde que revalore las costumbres, que no se olvide de las tradiciones, las técnicas que tenemos aquí. Y que fomente más, ¿no? Porque venimos de unas costumbres, no olvidar siempre nuestras raíces, ¿no? ¿Ya se la sabe las letras de memoria o no todavía? Estoy aprendiendo, estoy aprendiendo. Yo creo que aprendiendo se puede apagar, ¿no? Para el año sí estamos ya filo ya. Sí, claro. Perfecto. Siempre apoyando las costumbres. Gracias, gracias. Gracias. Bueno, esa es la forma también. Están dándose aquí en el sector de la Plaza de Armas de la Ciudad de Cicuani. Bueno, de esta forma se va cumpliéndose esta actividad del Hasbro Carnaval. En la ciudad de Cicuani. Bueno, también de parte de los alumnos de la Universidad Andina, subsede Cicuani. Va finalizando, vamos a dialogar también con los docentes de esta importante Casa de Estudios Superior, que año a año, que año a año van también de esta forma revalorando nuestras costumbres, nuestra cultura de nuestra región del Cusco. Estamos el día de hoy también como parte de la Universidad Andina, subsede Cicuani. Como docente también de este, como docente también de esta importante Casa de Estudios en la Universidad Andina de Cusco, con el regidor Ricardo Salas, que también el día de hoy va haciendo partícipe el día de hoy también dentro de este muy bonito Haswa Carnavalesco. ¡Es Haswa de la Andina! ¡Haswa! ¡Haswa de la Andina! ¡Haswa, Haswa, Haswa, estamos hablando! ¡Haswa Carnavalesco! ¡No es Chaco, es Haswa de la Andina! Contador, buenas tardes, les saluda a Radio Cicuani. Buenas días cumpliendo con este Haswa Carnavalesco 2020 de la Universidad Andina. Así es, así es hermanos, la Universidad Andina y su Escuela Profesional de Contabilidad, estamos presentes con todos los alumnos, todos los docentes, y a festejar un poquito, ¿no? ¿Cuál es el motivo principal, Contador? Nosotros todos los años realizamos esta costumbre para revalorar un poquito las costumbres de la universidad, y obviamente dentro de nuestros valores está cultivar también esta costumbre ancestral que se tiene aquí, en la casuita pequeña con todos los alumnos. ¿Celebrando el Día de la Comadre también? También, también, obviamente. Ahí está el cariño de la Comadre, ¿no? Va llegando. Así es, así es. Contadora Susana, buenas tardes, les saludo a Radio Cicuani. Muy buenas tardes, muchas gracias por esta oportunidad, en este momento estamos de alegría festejando el Haswa de la Universidad Andina, de la Escuela Profesional de Contabilidad. Nos sentimos muy contentos y queremos revalorar las costumbres andinas de la provincia de Canchi, fundamentalmente de Cicuani, y muchas gracias. No es el primer año, es ya reiterativamente Cicuani. Exacto, exacto. Todos los años nosotros siempre estamos presentes conjuntamente con las autoridades universitarias y también los estudiantes de la Escuela Profesional de Contabilidad. Contador, bueno, se ha escuchado dentro de los cánticos también al señor alcalde y ha traído un mensaje a los alumnos. Bueno, sí creo que toda la población tiene sus pequeños mensajes, ¿no? Y los alumnos le ponen un poquito de alegría a todo este tipo de temas y es un poquito de la alegría del carnaval, pero tiene obviamente ese mensaje, obviamente no está enseñado por nosotros. Es el tema instantáneo que ellos nos están poniendo, a nosotros nos está sorprendiendo. Son bonitas canciones que reflejan nuestra realidad, ¿no? Perfecto. Bueno, no hay que también molestarse de ello, señor Tejido. No, para nada, para nada, para nada. Ojalá que allá no se molesten también. Bueno, el recorrido que se cumple ahora... Hasta Rosas Patas. Estamos viniendo desde el hospital, vamos a cruzar la plaza. La administración va a venir del Colegio Pumacagua. Derechos también viene desde la universidad. Los generales vienen desde el terminal. Es una bonita entrada que realizamos todos los años, todos los años. Saludos para las comadres, tal vez de la niña. Un saludo, cordial, para todas las comadres desde Radio Siquan y para toda la ciudad también. Muchas gracias, gracias. Saludos, cordial. Ahí estamos. Salida de hoy, como siempre, de la transmisión. Saludo para todas las comadritas de la Universidad Andina, ¿no? También hace llegar ese saludo. Rocío Tayro Gutiérrez, dice... Voy a sorprenderme, dice. Leonidas Quispe. No tiene mandurria, dicen los jóvenes. Hay dos mandurrias, ¿no? El día de hoy. Se han olvidado los jóvenes. Su mandurria. ¿Dónde está la mandurria? Esa es la decisión de los jóvenes de la mina. Su primo. ¿A ti te vi ha dicho? ¿A ti te vi ha dicho? ¿A ti te vi ha dicho? ¡Canta! Como siempre se ha dicho? ¿A quince handsome? ¡Aqu comfort! Porque con aquel cholo Te paren se juntando. ¡A quince handsome! Porque con aquel cholo Te paren se juntando. ¡A que proven es y debe tener los valores! ¡Más fuerte! Hola chicos de la Universidad Andina del Cusco. Felicidades. Hoy revalorando nuestra costumbre, nuestra cultura. El Haswa Carnavalesco 2020. Felicidades. Por otra parte, estas horas de la tarde también, al momento que nuestra juventud de la Universidad Andina del Cusco va también con este Haswa Carnavalesco, van partiendo ya los retos mortales de los referimos, uno de los grandes personajes también, como es el caso recordadísimo con la visión al deporte dentro del que es el aspecto jugadístico. Nos referimos al señor Vicente Castro, que van siendo ya en estos momentos trasladados los retos mortales a su última morada, no el cementerio de Trapiche. Van a hacer la despedida aquí en la puerta de la Municipalidad Provincial de Canchis, a estas horas de la tarde. Bueno, de esa forma, como siempre, se da también el último adiós a uno de los, bueno, personajes recordadísimos. Se da también aquí en la ciudad de Sicuani, en el aspecto también como andamos a conocer dentro de esta actividad que también tenía entre manos, decimos, la actividad futbolístico. Y hace poco que también ha sido condecorado, nos referimos al señor Vicente Castro Escalante, que al momento serán, también está siendo traído de la Catedral Trelatisi, aquí a la puerta principal de la Municipalidad Provincial de Canchis, para dar el último adiós. Se ha puesto un alto de las actividades que va cumpliendo a estas horas de la tarde, dentro también del recorrido de los alumnos de la Universidad Andina, subset de Sicuani, para dar este momento de despedida también al señor Vicente Castro. ¡Nos vemos! El señor Vicente Castro, una despedida que se va a dar a seguramente palabras por parte de los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Cánchez, aquí en nuestra ciudad. Están presentes los hermanos también.